A esta hora nos trasladamos a la Casa Amarilla, aquí en Caracas, donde se genera información de interés. Hemos batallado todos estos días, estamos automatizando toda esa información para que el presidente pueda ver todo lo que quiere ver y tomar todas las decisiones que quiera tomar, pero nuestro mayor reto ahorita, está llegando el presidente, y no veo aquí condiciones para el pase. Bueno, perdón, técnicas sí, disculpen. Digo las autoridades que tienen que asumir esto, porque yo ahorita me pierdo de aquí. Yo no estoy invitada para este pase, donde usted no lo invita. Muy buenas tardes, a esta hora transmitimos en vivo y en directo desde la sede de la Cancillería Venezolana, donde acaba de llegar el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, para incorporarse a una reunión con los integrantes de la Comisión Nacional de la Verdad, la Justicia, la Atención a las Víctimas y la Paz. Recordemos que el pasado 8 de julio, esta comisión entregó al jefe de Estado venezolano un informe sobre los trabajos que han realizado en una primera etapa sobre los casos de violencia y terrorismo ocurrido en los últimos meses. Dicho informe incluyó recomendaciones no solo al Poder Ejecutivo Nacional, sino también recomendaciones dirigidas al Poder Judicial y al Poder Ciudadano, con el objetivo de contribuir a la paz del país, a la no repetición de tan lamentables episodios que enlutaron a cientos de familias en Venezuela y también para detectar los factores que han disparado niveles sumamente preocupantes de intolerancia y odio. El jefe de Estado venezolano está acompañado por Delsi Rodríguez, presidenta de esta comisión, así como Larry Deboe, secretario ejecutivo de dicha instancia. También lo acompaña la primera combatiente de la República, Cilia Flores, así como el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Recordemos que esta comisión por la verdad, la justicia, ha tenido como objetivo generar informes sobre la violencia política ocurrida en 2014 y en particular las últimas acciones de los sectores de derecha que intentan desestabilizar a Venezuela. El jefe de Estado venezolano está saludando a cada una de las personas que se dan cita en el Salón Sucre de la sede de la Cancillería venezolana, víctimas de la violencia opositora. Y en este momento ameniza este encuentro una cultora, vamos a escucharla de inmediato. Para mí la vida es un rosado, oye, yo le quiero poner su color. Para mí la vida es un rosado, oye, yo le quiero poner su color. Préstame algún color de tu color, que es mi color. Para mí la vida es un rosado, oye, yo le quiero poner su color. Para mí la vida es un rosado, oye, yo le quiero poner su color. Para mí la vida es un rosado, oye, yo le quiero poner su color. Música 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 Para mí la vida es un rosado, oye. Música 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 Agradecemos a la cantautora Dice Gutiérrez y su agrupación musical con nuestra música. Música Y así damos inicio, tengan todas y todos muy buenas tardes, y sean bienvenidos a esta reunión de la Comisión. Música Música Bienvenidos y bienvenidas, a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La justicia, la atención a las víctimas y la paz. Una comisión creada por nuestro presidente Nicolás Maduro el 12 de abril del año 2016. Con el objeto de investigar todos los hechos de violencia ilegítimamente amparados en razones políticas ocurridos en nuestro país desde el año 1999 hasta la actualidad. Esta comisión en mayo de este año fue ampliado su periodo por seis meses más y le fue otorgada la competencia para investigar los hechos de violencia que están ocurriendo en la actualidad en nuestro país. Esta es una iniciativa que pone su acento en la atención, en la reivindicación y la visibilización de las víctimas en nuestro país. Y que busca como objetivo final lograr consolidar la paz en nuestro país. Para iniciar el evento vamos a darle la palabra al defensor del pueblo e integrante de la Comisión Nacional de la Verdad, el doctor Tarek William Zapp. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ciudadana Delsi Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional que pronto tendrá un gran papel histórico que cumplir en torno a la reparación de víctimas de los últimos 18 años en nuestro país. Ciudadana Primera Dama, Silvia Flores, ciudadano presidente del TCJ, Michael Moreno, autoridades que me acompañan y muy particularmente saludar a los familiares de las víctimas y víctimas también que aquí se encuentran de la violencia de las décadas de los años 60, 70, 80 y 90. Como miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad que redactó y que participó en el trabajo para construir el documento que hizo radiografía del terrorismo de Estado que se aplicó en Venezuela durante la década de los 60, 70, 80 y 90, participar en este acto y verle las caras a muchos de nuestros héroes sobrevivientes a lo que fue esa deshonrosa época de la historia republicana de nuestro país. Ver igualmente a los familiares directos de muchos héroes, de muchos caídos, de muchas víctimas, significa un gran compromiso esta tarde de hoy. En primer lugar porque quienes aquí estamos somos testigos, fuimos testigos presenciales de que Venezuela, incluso antes de las dictaduras más perversas del cono sur, que diezmó de sangre y fuego a América Latina en los años 70, y me estoy refiriendo a las dictaduras tenebrosas de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Fue precursora, yo diría no sólo en América Latina sino en el mundo, en el hemisferio occidental, de una manera impropia, ignominiosa, extremadamente vil y cobarde de exterminar a grupos humanos solamente por su militancia política, por su condición de clase, campesinos, trabajadores, estudiantes. En una época de represión que en los años 60 significó la fundación criminal de teatro de operaciones antiguerrilleros, que fueron una mascarada para que allí quienes ingresaban detenidos de manera ilegal, sin ningún tipo de proceso, fuesen torturados salvajemente, muchos de ellos muertos en esos sitios, y los que sobrevivían quedaron mutilados o quedaron psicológicamente destruidos de por vida. También es el recuerdo macabro del lanzamiento de seres vivos desde helicóptero para ser desaparecidos. Hubo uno que sobrevivió a Alberto Lovera y fue la acusación clara de lo que significó la desaparición forzada en Venezuela cuando sus restos torturados aparecieron en el mar de lechería. Igualmente, toda esa década significó recordar aproximadamente, ciudadano presidente y familiares de víctimas y víctimas aquí presentes, a 50.000 personas que fueron privadas de libertad y sometidas prácticamente a detenciones ilegales solamente en el periodo de los 60, es la llamada contra insurgencia. 5.000 ejecutados extrajudicialmente y aproximadamente 3.000 desaparecidos. No siendo eso suficiente, en los años 70 ocurrieron los asesinatos selectivos de héroes como Jorge Rodríguez, de estudiantes como Enrique Rodríguez, por pintar grafite en las paredes, eran asesinados. Era la época de los grandes acribillamientos a estudiantes en manifestaciones, del cercenamiento de la autonomía universitaria. Y si faltaba algún testimonio de lo que fue el terrorismo de Estado, que me toca testimoniar, recordemos la masacre de los años 80, el Caracaso con sus casi 3.000 asesinados, las fosas comunes de la peste, la impunidad absoluta, la masacre de Cantaura, 24 personas bombardeadas en la carretera que conduce Cantaura con el Tigre, la masacre de Yumare, la masacre del Amparo, la década de los 80 fijó eso, la época terrible de las grandes e ignominiosas masacres en este país, la peor de todas, por supuesto, la del Caracaso. Y la década de los 90 fue un resumen y un remanente de todo lo que anteriormente he citado. Por lo tanto, y ya para terminar este acto, guarda no sólo un valor simbólico e entrañable, sino también ejemplar, porque quienes han estado aquí han sabido resistir el dolor, el sufrimiento, han sabido resistir las tentaciones para no ser traidores, para mantener en alto la lealtad a unos principios, unos valores, en esta época en que tanta falta hace, en que tanta falta hace levantar esas banderas. A un traidor que lance una bandera de todos ustedes al suelo, hay miles dispuestos a sacarla del lodo, del fango y levantarla de nuevo limpia, pura y transparente. Ese es el mensaje que he querido decir hoy. Un mensaje de pureza, un mensaje de corazón, un mensaje de resistencia ante todos los ataques que sabemos vienen de la potencia más poderosa de la tierra. Frente a eso, todos ustedes son el ejemplo para gente humilde como nosotras y nosotros para seguir adelante. Muchas gracias. Le damos las gracias al defensor del pueblo e integrante de la Comisión Nacional de la Verdad, doctor Térez William Sá, por sus palabras. A continuación, quiero ofrecerle la palabra a un vocero de las víctimas de uno de los episodios más graves que ha vivido la democracia en nuestro país como fue el golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Quiero pedir y darle la palabra a Edgar Márquez, que es vocero de la Asociación de Víctimas del 11 de abril del 2002. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Gracias, señor presidente, primera dama, todas las personas y muchos grandes amigos que tengo aquí en el auditorio. Quiero comenzar diciendo que lo que hoy estamos viviendo en el país comenzó precisamente en diciembre del 2001 con un paro que los empresarios el 2 de diciembre llevaron a efecto. Desde allí comenzó todo un proceso de conspiración permanente que estuvo como primera etapa la tarde del 11 de abril. El 11 de abril el pueblo venezolano fuimos emboscados alrededor de la plaza del puente Yaguno en los alrededores de Miraflores, de la avenida Varal y de Puente República. allí nosotros de una manera inocente este pueblo y todo el movimiento popular estuvo presente desde el 23 de enero hasta el 11 de abril y el 12 y 13 luego reaccionó para lograr lo que nadie ha logrado en ninguna parte del punto de vista histórico que era restituir a un presidente precisamente haciendo efecto o efectivo el 350 de la constitución nacional. Por eso ese pueblo que hoy es invisibilizado queremos en mis palabras tratarle de darle un minuto de aplauso porque sigue resistiendo con la misma gallardía con que nosotros ese día le pusimos el pecho a la traición. y ya cerremos bueno fíjense estamos ganando hemos logrado pese y como lo dijo Zoraida muy bien el lunes pese a nuestro dolor pese a la tragedia individual que vivimos cada una de las víctimas hemos aceptado y aupamos la medida del Tribunal Supremo de Justicia y por qué lo hemos hecho por un objetivo fundamental los intereses de la patria están por encima de nuestros intereses particulares nuestra tragedia nuestro dolor la seguiremos llevando con un hombre en la cárcel de Ramo Verde o con ese mismo hombre en su casa y no para nosotros es bien importante porque los efectos los hemos visto a corto plazo hemos visto como las guarimbas han disminuido en la calle inclusive sus niveles de violencia han ido amainando siempre quedarán hay de todo en la Villa del Señor pero para nosotros entendemos que hoy nuestro dolor es precisamente disminuido precisamente con ver que ya no tenemos el temor de que nos vayan a linchar a alguien en la calle vayan a quemar a alguien en la calle o sigan cayendo nuestros guardias nacionales y nuestros policías víctimas de la violencia y la agresión desalmada de un grupo de personas que no tienen ya en estos momentos prácticamente dirección por ello para las víctimas es honroso llevar con honor nuestro dolor pese a que hemos logrado dar el paso de abrir la posibilidad de que en esta mesa inclusive que bastante en diferentes oportunidades invitamos a la oposición que aquí sigue habiendo una silla vacía para que ellos se vengan y se sienten precisamente a conversar a discutir y a poder resolver la diferencia que en este momento a nosotros pudiese estar llevándonos a otro terreno en el cual no le vamos a permitir ni a la dirección de la oposición ni al imperio que nos delicen hacia la violencia nosotros nuestro único objetivo es seguir viviendo en paz y si la paz pasa o tenemos que transitar este camino como lo dijo una vez el presidente Chávez caminaremos por el desierto pero sabemos que llegaremos a un mundo bello y hermoso como también lo prometió el presidente Chávez a ese mundo bonito y mar de la felicidad que nos permita volvernos a reencontrar padre con hijo hermano con hermano porque no hay nada en el mundo que merezca nuestra separación porque somos una raza diferente y somos alegres muchas gracias muchas gracias a Edgar Márquez vocero de la asociación de víctimas el 11 de abril del 2002 para continuar con este acto de la comisión nacional de la verdad la justicia la atención a las víctimas y la paz quiero invitar al podio a la señora Zoraida ella es vocera del comité de víctimas de la guarimba y madre del capitán Ransor Bracho asesinado en el estado Carabobo en el año 2014 adelante señora Zoraida buenas noches yo soy la mamá del capitán Ransor Ernesto Bracho Bravo mi hijo fue asesinado en Valencia municipio Naguanagua sector Mañongo el 12 de marzo del año 2014 ellos llamaron a una comisión ya que iban a incendiar una estación de servicio en ese sector y al llegar fueron emboscados bajo el grito eufórico de mata un guardia y harás patria cayó primero un sargento cuando mi hijo salió a auxiliarlo en un solo tiro me mataron mi muchacho esto ha sido muy doloroso para mis hijos yo fui madre padre para mis cuatro hijos tengo cuatro hijos varones esta foto es el último el último día el estudio en el gran mariscal de Ayacucho el último día de clase de su quinto año y esta pues fue el día más feliz de su vida en el año 2002 que fue su graduación en la FOFA es fácil decir en el 2014 hubo 43 muertos 878 heridos de estos 43 muertos 6 fueron guardias nacionales que se celebró de los 878 heridos 250 de estos heridos fueron policías nacionales y guardias nacionales muchachos que quedaron en sillas de ruedas parapléjicos por una salida por una salida que se llamó en este país no ha sido fácil para nosotros lo del comité de víctimas de la guarimba aceptar esta medida pero no podemos primero hay que acatar el veredicto del Tribunal Supremo de Justicia y segundo nosotros yo como madre no puedo permitirme el lujo de que me maten otro hijo y pienso como madre y como madre de así deben pensar todas las madres de este país llevamos 100 muertos y cada muerto como lo dije en el programa del doctor Rodríguez lo he llorado porque digo esa madre está pasando el dolor que yo tengo tres años pasando por la muerte de mi hijo ha sido muy deficiente la actuación del Ministerio Público en mi caso y en todos los casos de las víctimas de la Guarimba no ha sido efectivo ni rápido para nada para nada ha sido efectivo ninguno de los casos de las víctimas de la Guarimba ni de los asesinados ni de los heridos en ningún momento yo este casi fui doble víctima porque en el primer trancazo de este año otro de mis hijos por el delito de ir a trabajar a las seis de la mañana en el primer trancazo fue atacado del edificio Residencia Victoria por cargar una chemis roja gracias a la efectiva actuación que estaba ahí una comisión de la Guardia Nacional mi hijo tuvo puro traumatismo y quemado la ropa pero salió bien mi hijo salió bien a pesar de que le hicieron disparos y eso y no es justo que nosotros los venezolanos por un capricho de una gente y unas ansias de poder sigamos viviendo y nos sigan asesinando a nuestros hijos eso no puede ser y yo sé que dentro del comité hay personas que no están conformes con esto pero todo lo que podamos nosotros hacer por la paz y el diálogo de nuestro país tenemos que hacerlo eso y lo que tengamos que hacer porque esta derecha se siente en la comisión a dialogar y llegar a un acuerdo hay que hacerlo ellos tienen que pensar en este pueblo sobre todo en que nuestros hijos nos duelen no quiero terminar sin antes darle las gracias al doctor Larry Deboy quien me ha acompañado en este doloroso proceso me ha ayudado al doctor Tarek William Saab el cual este tuvo el gran honor de conocer en la plaza del valle en las asambleas y que no se le olvide que tiene que seguir yendo a hacer las asambleas en una asamblea en la plaza del valle los consejos comunales le pidieron un derecho de palabra y de ahí el doctor Tarek bueno ha sido mi acompañante con un defensor a todo a fiscalía a todo donde yo tengo que ir y tengo que darle las gracias a estos dos seres tan hermosos que la vida me puso en mi camino para que me ayuden a lograr justicia en la muerte de mi hijo muchas gracias muchas gracias a la señora Zoraida Bravo y es vocera al comité de víctimas de la guarimba por su palabra para continuar la actividad vamos a tener una intervención musical a cargo de la cantante Fabiola José con el poema Defender la Alegría Defensa de la Alegría Defender la Alegría como una trinchera defenderla del escándalo y la rutina de la miseria y los miserables de las ausencias transitorias y las definitivas Defender la Alegría como un principio Defenderla del pasmo y las pesadillas de los neutrales y de los neutrones de las dulces infamias y los graves diagnósticos Defender la Alegría como una bandera Defenderla del rayo y la melancolía de los ingenuos y de los canallas de la retórica y los paros cardíacos de las endemias y las academias Defenderla Alegría como un destino Defenderla del fuego y de los bomberos de los suicidas y los homicidas de las vacaciones y del agobio de la obligación de estar alegres Defender la Alegría como una certeza Defenderla del óxido y la roña de la famosa pátina del tiempo del relente y del oportunismo de los proxenetas de la risa Defenderla Alegría como un derecho Defenderla de Dios y del invierno de las mayúsculas y de la muerte de los apellidos y las lástimas del azar y también de la alegría Mario Benedetti A continuación escuchemos las palabras de la doctora Delcy Rodríguez Gómez presidenta de la Comisión Nacional de la Verdad la Justicia la Atención a las Víctimas y la Paz Muy buenas tardes a nuestro querido presidente de la República Bolivariana de Venezuela presidente Nicolás Maduro Moro a la primera combatienta y hoy candidata a la Asamblea Nacional Constituyente Cilia Flores al presidente del Tribunal Supremo de Justicia el canciller de la República el defensor del pueblo magistrado del Tribunal Supremo que hoy nos acompaña la vicefiscal de la República Bolivariana de Venezuela la defensora pública queremos dar también un saludo muy especial a todos los comités de víctimas que hoy están representados en esta actividad tan importante y a los miembros de la Comisión de la Verdad la Justicia la Reparación a las Víctimas y la Paz una comisión que como todos ustedes bien saben fue propuesta por el presidente de la República en enero de la 2016 y luego se instaló en abril de ese mismo año bueno la comisión inició un conjunto de actividades dirigidas a acometer con las facultades y también con los objetivos que estaban contemplados entre ellos conocer los casos relativos a la violencia con fines políticos para el derrocamiento de un gobierno constitucional para el derrocamiento del presidente de la República hecho acontecido desde el año 1999 hasta el año 2015 luego este año el presidente Maduro amplió la cobertura en cuanto al tiempo e incluyó también la violencia con fines políticos a partir del año 2016 y el año en corriente presidente usted nos ha pedido una propuesta para la asamblea nacional constituyente que se instalará a más tardar el 3 de agosto de este año y la comisión de la verdad hay que señalarlo en otras experiencias comparadas en el mundo han sido comisiones posteriores a conflictos bélicos posteriores a las guerras el presidente Maduro ha propuesto una comisión justamente para prevenir un conflicto bélico en nuestro país un mecanismo de distensión como tantos otros como el mecanismo de diálogo y como la asamblea nacional constituyente siempre buscando la senda de la felicidad del pueblo de Venezuela siempre buscando ahorrar sufrimiento evitar sufrimiento como tantas víctimas que hoy se encuentran acá como lo señalaba la señora Zoraida víctima que lo vimos cuando la oposición fue gobierno en la cuarta república el defensor del pueblo ya era un joven defensor de los derechos humanos para esa época y quienes hoy estamos no en el gobierno quienes hoy estamos ejerciendo la revolución bolivariana éramos perseguidos y sujetos del terrorismo de estado propiciado y ejecutado por quienes hoy son oposición en Venezuela sobre el sistema de justicia presidente que usted nos ha pedido recomendaciones para la asamblea nacional constituyente bueno el sistema de justicia como ustedes bien saben lo componen distintos elementos pero yo voy a centrarme en el factor que ha impedido justamente justicia en Venezuela y tiene que ver con el titular de la acción penada tiene que ver directamente con el ministerio público hemos hecho una exhaustiva revisión de la memoria y cuenta de esta institución a partir del año 2007 una década presidente de actuación del ministerio público las características que sobresalen de esa actuación una acción clasista el ministerio público se convirtió presidente en una maquinaria para perseguir y oprimir a los jóvenes de nuestro país pero principalmente a los jóvenes pobres lanzando esa juventud a la violencia a que fueran captados por bandas criminales que hoy están siendo utilizados con fines políticos desestabilizadores sobre los delitos perseguidos por el ministerio público presidente desde el 2007 al 2017 se acrecentó una tendencia muy perniciosa para Venezuela porque tuvo que ver directamente con el desmantelamiento del estado de justicia y me refiero precisamente a los delitos perseguidos delitos como tráfico de drogas narcotráfico aquí el narcotráfico goza de niveles de impunidad presidente del 100% solamente se persigue y se castigan los delitos menores de posesión nuevamente donde están involucrados la ilicitud de los más pobres en cuanto a la violencia de género la violencia contra la mujer es más la acción publicitaria que cuando nosotros vemos los actos conclusivos del ministerio público no hay castigo para la violencia contra la mujer y quiero centrarme en algo muy importante que es la violencia delictiva en la violencia delictiva realmente es donde se ve la inacción la inactividad pero de una forma descarada por parte de una institución comprometida solamente con los intereses del modelo de justicia capitalista allí solamente los llamados delitos comunes presidente se ha perseguido solamente el 50% de los delitos comunes pero de ese 50% y quiero abrir un paréntesis para quienes no son abogados el ministerio público titular de la acción penal tiene tres actos conclusivos puede sobreseer una causa bien o porque no hubo delito o bien porque expiró el tiempo para el ejercicio de la acción puede decir esta acción pasa a archivo fiscal es decir estaba a investigación y si ocurriese algún elemento relevante se reabriría la investigación y un acto conclusivo final que es la acusación bueno presidente en el caso de la violencia delictiva que como usted bien sabe hoy está siendo utilizada con fines desestabilizadores antidemocráticos y contra el orden constitucional solamente el ministerio público entre los años 2007 y 2017 según los informes presentados por esta institución acusó al 10% de esos delitos en un universo ya reducido al 50% eso no tiene otro nombre presidente que déficit de justicia e impunidad e hiperactividad cuando se trata de perseguir a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes más pobres de nuestra patria nada más pertinente que la asamblea nacional constituyente para corregir y para edificar un verdadero estado de derecho un estado de justicia presidente emancipador la justicia con deuda a la revolución bolivariana a los principios de nuestra revolución que contempla la igualdad de las personas vamos por la construcción del estado de justicia por la igualdad de los seres humanos por el castigo a los delitos cometidos por el capital y por los poderosos y vamos entonces a un trabajo con los jóvenes que hoy son víctimas y victimarios en la violencia usted ya ha lanzado se ha adelantado con programas como la chamba juvenil es la dirección estratégica para atender a los jóvenes que hoy están involucrados en la violencia y una propuesta muy concreta presidente que de inmediato permitiría iniciar trabajo en este sentido desde la comisión de la verdad lo hemos hablado y es proponer a la asamblea nacional constituyente como en los sistemas avanzados del sistema penal que la titularidad de la acción penal pase a estar en manos de la víctima y de la sociedad directamente que no sean unos burócratas extorsionados corrompidos por los más poderosos y por el capital quienes impongan justicia impongan mala justicia a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad bueno presidente en términos muy concretos eso es lo que nosotros queríamos presentarle a usted a una nueva comisión de la verdad reedificada centrada en la justicia para las víctimas centrada en los más vulnerables y que desde allí nosotros podamos coadyuvar a esa edificación de un nuevo estado de justicia para el pueblo de Venezuela como lo merece la revolución bolivariana muchas gracias a nuestra presidenta de la comisión nacional de la verdad la justicia la atención a las víctimas y la paz queremos antes de continuar saludar la presencia de la señora Inés Esparragosa en ella es madre de Orlando Figuera este joven que fue quemado y asesinado producto de la violencia en el año 2017 bienvenida y gracias por acompañarnos siguiendo con la actividad vamos a tener una intervención musical a cargo de la cantante Fabiola José con el tema para la guerra nada de la cantautora colombiana Marta Gómez para el viento una cometa para el lienzo un pincel para la siesta una hamaca para el alma un pastel para el silencio una palabra para la oreja un caracol un columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra nada para el viento un ringlete para el olvido un papel para amarte una cama para el alma un café para abrigarte una ruana y una vela para esperar un trompo para la infancia y una cuerda para saltar para la guerra nada para la guerra nada para amar nuestro planeta aire limpio aire limpio y corazón agua clara para todos mucho verde y más color para la tierra más semillas para ti aquí estoy yo para el mundo eternas lunas pregonando esta canción para la guerra nada para el sol un caleidoscopio un poema para el mar para el fuego una guitarra y tu voz para cantar para el verano bicicletas y burbujas de jabón un abrazo para la risa para la vida una canción y para la guerra nada para la guerra nada para el cielo un arco iris para el bosque un ruiseñor para la guerra nada para el campo una amapola para el mar una revolta para la guerra nada para la brisa una pluma para el llanto una canción para la guerra nada para el insomnio la luna para calentarse el sol para la guerra nada para amar nuestro planeta aire limpio y corazón para la guerra nada agua clara para todos mucho verde y más color para la guerra nada para la guerra nada para la guerra nada a continuación escuchemos la intervención del señor presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros para la guerra para la guerra nada dice la canción que nos trajo Fabiola con Fidel Barbarito en el 4 vale nuestro ex ministro de cultura y camarada diríamos para la guerra nada por la paz todo lo que podamos y más allá un saludo este evento tan hermoso tan lleno de verdades y sentimientos de la comisión de la verdad la justicia y la paz que instalamos el 15 de enero del año 2016 con el objetivo de investigar establecer la verdad buscar la justicia reparar a las víctimas y por esa vía buscar la paz de nuestro país de todos los sucesos y agresiones que ha vivido nuestro pueblo desde 1999 hasta nuestros días particularmente de los sucesos como lo hemos visto hoy en este evento de presentación del informe y de las perspectivas constituyentes como lo hemos visto hoy de los eventos del golpe de estado dado por la derecha y el imperialismo en las fechas del 11, 12 y 13 de abril del año 2002 comité de víctimas les tiendo siempre mi saludo y agradezco sus palabras su compromiso y su lucha de tantos años por la verdad por la justicia por la reparación de las víctimas también de los sucesos del año 2013 la agresión con motivo de las elecciones del 14 de abril del año 2013 luego de la pérdida física en nuestro comandante Hugo Chávez donde hubo 11 muertos casi 100 heridos entre los cuales se encontraron niños que fueron agredidos agredidos centros de salud en aquellos días del 15, 16, 17, 18 de abril del año 2013 la investigación también de los sucesos de la guarimba criminal del año 2014 estábamos escuchando apenas uno de los testimonios de la madre de nuestro capitán capitán Bracho quien al pasar de más de tres años se ha convertido en una gran defensora de la verdad de los derechos humanos y una gran creadora de conciencia de paz nos ha conmovido siempre sus testimonios y el de hoy ha sido especialmente conmovedor 43 muertos por un llamado irresponsable al golpe de estado a la violencia luego de haber salido de un proceso electoral ejemplar donde votó el 80% de los venezolanos donde tuvimos una victoria por toda la línea del 75% de las alcaldías con el 54% de los votos emitidos un mes después llamado a la violencia a la guarimba a la quema a la muerte a la tranca febrero a abril mayo junio y julio cinco meses 43 muertos casi 900 heridos 878 heridos casi 300 de ellos con situaciones de discapacidad grave que han tenido que enfrentar con terapias apoyo médico amor de la familia y el dolor siempre latente y ahora se ha sumado en el año 2017 la investigación de los graves sucesos de violencia criminal alentado abierta y públicamente por los principales jefes de la oposición de la derecha venezolana con apoyo de sus amos imperiales que hoy por hoy 100 días después arroja cifras espeluznantes dolorosas trágicas para Venezuela crímenes cometidos en un marco de un llamado a la insurrección al golpe de estado a la violencia que Venezuela estoicamente ha resistido y que vamos derrotando la violencia la vamos venciendo con el gran espíritu y la gran conciencia de paz de las grandes mayorías que no quieren más quemas más muertos más trancasos comisión de la verdad que ha hecho un trabajo extraordinario solo a través de la verdad establecida podemos acceder a la justicia que se nos ha negado y solo a través de la justicia podemos acceder a la reparación de las víctimas de manera integral podemos acceder al perdón noble perdón y podemos acceder a la paz si de paz se trata y si paz queremos es el camino el único camino que tiene Venezuela la verdad la justicia la reparación de las víctimas la reconciliación y la paz en grande hay que decirlo en grande hay que pensarlo y en grande hay que hacerlo es impresionante el ejemplo que han dado ustedes víctimas de la agresión permanente pueblo de Venezuela muchos de ustedes nunca nos habíamos visto muchos de ustedes jamás habían estado en ninguna actividad política en su vida eran ciudadanos de a pie que salían a trabajar a estudiar que estaban pendientes de sus hijos de sus hijas de sus madres de sus padres y un día se encontraron en un trancazo y recibieron un balazo otro día van caminando y recibieron una agresión cuantos testimonios hay de esta violencia consecutiva absolutamente criminal y la vida nos hizo que nos encontráramos por algo ha sido que nos encontramos en este camino yo les agradezco la altura moral espiritual que ustedes tienen se ha demostrado en el transcurso de las últimas horas quiero saludar de manera especial al presidente del tribunal supremo de justicia doctor michael moreno a los magistrados y magistradas de la alta corte venezolana al defensor del pueblo Tarek Willensap a la presidenta de la comisión de la verdad nuestra canciller eterna y al canciller Samuel Moncada futura constituyente dentro de 18 días será constituyente junto a la primera combatiente y otros de ustedes que se han postulado así es el canto del OEVA o se puede y se debe la paz que viva la paz doctor Germán Escarra miembro de la comisión futuro constituyente doctora Laura Roldán Benítez secretario ejecutivo de la comisión de derechos humanos del país doctor Larry Deboe doctora María Eugenia Rusián vocera de la fundación Fundalatin fundada por nuestro gran padre Juan Vives Suria siempre recordado compañero Edgar Marque vocero de la asociación de víctimas del 11 de abril compañera Deciré Cabrera Rodríguez vocero de las víctimas de la guarimba perseverante siempre con su verdad compañero Germán Oscar Carrera vocero de las víctimas de la guarimba ahorita nos dimos un buen abrazo de camaradas compañera Yendri Zulay Velázquez vocero de las víctimas de la guarimba y Ailín Maite García vocero de la fundación de protección a los familiares de víctimas del sicariato campesino que son otras víctimas de la violencia oligárquica terrateniente del crimen de estos sectores también saludo de manera muy especial a la vice fiscal general de la república doctora Katherine Harrington por fin va a haber justicia en el ministerio público estamos claritos susana barreira defensora pública ha sido muy claro el informe de la presidenta de la comisión de la verdad doctora Delcy Rodríguez Gómez ha sido claro contundente basado en documentos oficiales emanados del ministerio público entregados por la fiscalía general ante los órganos competentes con sus propias cifras sabemos la verdad que hay en las calles un ministerio público cómplice del crimen cómplice de la conspiración que ponía una cara y una sonrisa se lavaba la cara por un lado pero por otro metía el puñal contra la democracia y la justicia o miento un ministerio público que ha permitido una impunidad criminal cómplice de los delitos cómplice totalmente de los delincuentes de los criminales de los asesinos es impresionante que apenas hayan llegado a actos conclusivos y hayan acusado al 10% de los delitos que se cometen en el país y en el caso de los delitos de la guarimba 2003 2014 por cobardía no acusaron ni han hecho justicia y hoy por hoy micrófono por favor que puede ver a su familia y aquí se van a llenar los delitos de los delitos de cinco meses aquí se van a llenar los delitos de cinco meses que no van a poder con su familia como ellos se van a poder con su familia igualmente la diferencia que a Rosiris Reyes no se le puede dar casa por tumba queremos justicia comandante y sé que usted no la puede dar y la constituyente sí va así es es así solo a través de la verdad habrá justicia y solo a través de la justicia nosotros podremos echar bases de paz hoy por hoy nosotros tenemos más conciencia dice un dicho por ahí no es mal que por bien no venga yo saludo la traición de la traidora porque hoy sabemos toda la verdad de como encubierto al crimen a la conspiración y de como ha sido agente de factores extranjeros para que no haya justicia y para tapar a los que había que tapar y este año 2017 ha sido atacados hospitales materno infantiles han sido quemados vivos más de nueve compatriotas han sido asesinados como el muchacho de 17 años en Ciudad Bolívar ayer que le pasaron un camión por encima ellos mismos los guarimberos y asesinos han sido incendiados 30 almacenes importantes centrales de la misión alimentación han sido incendiados más de 250 autobuses de la misión transporte que le prestan servicio a miles y miles que no han hecho los violentos han llamado al golpe de estado militar abiertamente todos los días llaman afortunadamente hay una fuerza armada nacional bolivariana cohesionada unida al pueblo y comprometida con la revolución comprometida con la patria los llamados de este señorito llamado julio borges al golpe de estado no lo aceptarían en ningún país de los que lo apoyan a ellos los gobiernos que lo apoyan a ellos si en españa un diputado aquí hay gente de españa presente un diputado como julio borges llamara a la fuerza armada de españa a derrocar a mariano rajoy a los cinco minutos estaría preso caballero si no es que lo pasan por las armas no miento si un congresista de estados unidos llamara al derrocamiento del presidente donald trump que le pasaría y el ministerio público no ve nada no sabe nada no oye nada fue la última vez que yo hablé con esa señora luisa marvelia por teléfono le dije usted no se da cuenta que hay un golpe de estado me dijo acabo de abrir averiguaciones contra julio borges donde las abrió falsa mentira y se lo dije temprano en abril caerá en su memoria toda la sangre de todas las muertes que han corrido a partir de ese momento que traté de evitar por la vía de la justicia que como una espiral se expandiera la violencia y la muerte en Venezuela así lo digo así lo sentencio más temprano que tarde pagarán con la cárcel de los que han sido cómplices de esta impunidad criminal comisión de la verdad de la justicia que ha desarrollado una labor extraordinaria y aún tiene que desarrollarla recientemente hubo una decisión polémica que viva la polémica que viva la democracia que viva las opiniones pero la elección que ustedes dieron como víctimas ha sido extraordinaria algunos dicen en esta polémica en sus artículos de opinión y opiniones que no vale la pena ser magnánimo justo generoso con la justicia frente a gente que ha cometido este tipo de barbaridades que no merecen el perdón hay quienes dicen eso yo creo que no ha llegado el momento del perdón porque todavía no ha llegado el momento de la verdad y la justicia pero yo ansío que una vez que se establezca la poderosísima plenipotenciaria y originaria comisión de la verdad de la asamblea nacional constituyente avancemos hacia un proceso de verdad de justicia de castigo y hacia un proceso de reparación de las víctimas de reencuentro de reconciliación y llegue el perdón y llegue el perdón algunos dicen que es una utopía soñar con esto si lo que nos mueve nosotros son los sueños la utopía yo no quiero guerra para mi patria yo creo que nadie quiere guerra yo creo que todos estamos ya hastiados y obstinados de estas bandas criminales que ponen guayas y trancan avenidas y trancan calles y secuestran a la gente dicen que yo soy un dictador pero quien les impide circular libremente todos los días por sus urbanizaciones Maduro o Julio Borges hay que ponerle nombre y apellido no digamos solo ellos porque esos vándalos enmascarados están en las calles porque les paga primero justicia porque les paga Julio Borges porque les pagan con nombre y apellido los diputados de la derecha en Venezuela no nos pongamos nosotros no hay que decir todo todo hay que decirlo estamos hastiados de la violencia de la amenaza por eso cuando yo vi que se trancó el juego que por las vías de la evolución normal que traíamos el juego estaba trancado y nos van a llevar a una confrontación bélica para justificar una intervención imperialista que se apodere en nuestro país y trate de convertirnos en esclavos cuando yo vi ese peligro ya en abril habiendo confirmado la impunidad criminal que el ministerio público alentaba soltando a los guarimberos capturamos a 20 y los soltaban al otro día 20 más y los soltaban al otro día todos los días es así cuando yo vi eso tomé la decisión de convocar como lo hice constitucional y legalmente al poder constituyente originario solo la asamblea nacional constituyente podrá salvar a Venezuela solo la asamblea constituyente es la solución si es la solución solo es el camino es el único que tenemos no hay otro no hay otro que alguien diga cuál es el otro someternos a los dictados del imperialismo rendirnos entregar nuestro país para que lo gobierne la oligarquía bogotana ah porque de bogotá nos dan órdenes debo yo obedecer órdenes de un gobierno extranjero debemos nosotros obedecer órdenes de un gobierno infame que gobierna bogotá bolívar y chávez nos enseñaron a ser libres y libres seguiremos siendo dignos rebeldes arrechos como solo somos los venezolanos única y exclusivamente los libertadores de américa ni amos ni capataces ni imperios obedecemos ni hoy ni nunca y lo digo cargado de una gran pasión cargado de una gran emoción porque veo como crece la ola constituyente veo como crece la esperanza de nuestro pueblo cada día quiero saludar al doctor Jorge Rodríguez y a su hijo el doctor Héctor Rodríguez padre e hijo dos mentes brillantes quienes están están conduciendo el proceso constituyente y todos los días vemos como se estimula el debate la constituyente ya es el gran espacio de diálogo social no es un diálogo entre cúpulas ¿no? la constituyente es un diálogo con la gente humilde con la gente de a pie con el estudiante con el ama de casa con el trabajador con los clas con los consejos comunales con el pescador la pescadora con las personas con alguna discapacidad con los pensionados con los pensionados pensionados aquí tenemos un candidato constituyente de lujo por los pensionados y pensionados se trata de Julio Escalona una guarada ahorita lo saludé próximo constituyente comandante camarada para que le arda a quien le tiene que arder ya la constituyente es una realidad y la constituyente es el único camino que tenemos para constitucionalmente y en paz con el poder originario activado hacer un proceso de refundación y regeneración de toda Venezuela y abordar los grandes temas el primer tema de todo la paz por eso voy a firmar un decreto con las propuestas que le entrego a la comisión por la verdad para que procedan a elaborar una ley de carácter constitucional profesor Escarra como uno de los instrumentos fundamentales una ley constituyente de carácter constitucional para que la primera medida la primera acción una vez se instale la asamblea nacional constituyente sea nombrar e instalar con plenos poderes la comisión por la verdad la justicia y la paz de la asamblea nacional constituyente que de manera plenipotenciaria legisle trabaje y active el gran proceso de verdad diálogo justicia y paz procedo a firmarlo y entregárselo esto debe ser consultado en los próximos días y el primero de agosto debe estar listo porque se estima que el 2 de agosto o el 3 de agosto ya la asamblea nacional constituyente esté instalada y de una vez proceda a discutir e instalar la comisión de la verdad más poderosa que haya existido sobre el planeta tierra compadre va a ser la comisión de la verdad y la justicia que lo podrá todo cambiar el código penal citar obligatoriamente a los acusados a las víctimas establecer reglamento de pleno y absoluto cumplimiento convocar a todos los factores y el que no asista mandarlo a buscar compadre y traerlo con los ganchos puestos y que diga la verdad y se establezca la verdad una comisión de verdad justicia y paz con poderes no habrá nada más poderoso que esa comisión de la verdad procedo a firmar el decreto para iniciar la consulta nacional para la ley constitucional que va a establecer la comisión de verdad justicia y paz y se lo entrego a su presidenta actual y aspiro y desde ya lo propongo humildemente a la plenipotenciaria a la originaria a la soberana desde ya le propongo en el nombre de esta joven abogado de esta espada de la justicia Delcy Rodríguez como presidenta de esa comisión constituyente de verdad justicia y paz creo que es la indicada para tomar las riendas y hacer justicia compadre porque no le tiene miedo a nada no le tiene miedo a nadie y es una mujer justa ya la conocemos ya la conocemos así es constituyente un segundito ya le vamos a dar la palabra un segundito es muy importante ya hemos hablado en varias oportunidades sobre esta comisión y la importancia que va a tener para la paz del país el único camino para la paz del país es que los venezolanos consigamos la verdad la justicia y en la verdad y la justicia nos reencontremos yo quiero paz yo sé que quienes están al frente no quieren no ustedes yo sé que la derecha no quiere paz todo el pueblo de Venezuela quiere paz quiere tranquilidad solo un país en paz puede prosperar puede desarrollar su educación su identidad su cultura su espiritualidad puede superar los problemas económicos sociales que pueda tener un país de carácter material físico financiero ellos han tratado de impedir con el sabotaje permanente cuatro años no me han dado ni un segundo o miento este joven obrero que es presidente de la república ha tenido un segundo de respiro por parte de la derecha imperialista ni pido cuartel ni doy cuartel yo lo que voy es para adelante compadre que nadie se confunda no estoy pidiendo cuartel pero no lo voy a dar tampoco porque la constituyente va y va con todo pónganse al pargata pónganse al pargata compadre que la constituyente no la domestica nadie Julio Borges escúchame bien lo que te digo Julio Borges porque Julio Borges dice la constituyente hay que domesticarla domestic viene en documento en inglés es una palabra muy utilizada en la política estadounidense y británica domestic the domestic politic que va surgiendo un líder por aquí por allá y dice hay que domesticarlo o no o miento nuestro canciller Samuel Moncada es un experto en política británica europea y estadounidense porque estudió allá porque estuvo de embajador siete años allá y es experto estudioso historiador ustedes lo conocen entonces Julio Borges ha sacado de los manuales que le han mandado del pentágono la palabra domestique una constituyente domesticada Julio Borges esta constituyente si va a tener algo es que va a ser una constituyente caracterizada por su rebeldía por su firmeza y por su lealtad al pueblo venezolano que lo va a elegir el 30 de julio domingo bendito 30 de julio domingo de Dios yo creo en la palabra he convocado cada vez que me dan una bofetada cada vez que nos atacan convoco a diálogo yo no creo en ojo por ojo y diente por diente no a donde nos conduce el ojo por ojo y el diente por diente a lo que quiere el imperialismo norteamericano una guerra de perros la llaman ellos la llaman ellos ellos llaman la estrategia de guerra de perros tú pones un perro a pelear con el otro por eso es que la llaman así feo ¿verdad el nombre? horrible ¿verdad? porque así ven ellos a los pueblos en el mundo como aquel presidente Pedro Pablo Kuczynski que dijo que los Estados Unidos veía a América Latina como un perrito echado que le mueve la colita cada vez que le da una orden salvo a Venezuela así dijo él ustedes se recuerdan ¿verdad? ellos desarrollan esa estrategia que tiene nombre horrible asusan a una parte asusan a la otra y cuando nos damos cuenta estamos matándonos los unos contra los otros eso es lo que hemos evitado en todos estos años que el odio se imponga la venganza se imponga y al final haya un solo lenguaje la violencia la muerte por eso yo felicito a la gran mayoría del pueblo por la paciencia la conciencia que ha tenido pero especialmente me lo permiten felicito al pueblo bolivariano al pueblo chavista porque ese pueblo ha aguantado estoico y a todo el pueblo yo le digo el único camino que tenemos es el de la paz y para llegar a la paz tenemos que ver la verdad y hacer justicia y es el modelo que estamos elaborando compañera Delsi altas autoridades del Estado presidente del poder ciudadano doctor de la lealtad el doctor de la lealtad y la justicia y los derechos humanos Tarek William Saab altos magistrados de la república yo sueño desde hace mucho tiempo en una comisión de verdad y justicia como la que impulsó el gran revolucionario el gran socialista Nelson Mandela un gran revolucionario para condiciones extremas como las que vivió Sudáfrica luego de 100 años de apartheid el apartheid que es un régimen capitalista nazi excluyente contra el pueblo africano de Sudáfrica contra nosotros los negros los que tenemos color en la piel impuesto por una minoría a trocha y mocha que llevó a Nelson Mandela a un juicio injusto entregado por la CIA la CIA siguió a Nelson Mandela y le dio los datos para ser capturado y mientras estuvo preso 25 años las únicas voces que se levantaron en el mundo para pedir la libertad de Mandela fueron las de Fidel Castro Yasser Arafat y Moammar Gaddafi los tres grandes amigos de Nelson Mandela dichos por él apenas salió de la cárcel después de salir de la cárcel Nelson Mandela lo invitaron a Estados Unidos a una gira pero le dijeron que para ir a la gira tenía que desmentir si no podía ir a citar a Fidel a Gaddafi y a Yasser Arafat y él dijo si esa es la condición no voy a los Estados Unidos porque mis grandes amigos que me defendieron en la soledad de la cárcel fueron Fidel Castro Ruz Yasser Arafat y Moammar Gaddafi son cosas que debemos recordar compañeros compañeras y ese gran revolucionario que ahora tratan de presentar como un héroe del capitalismo ¿verdad? tratan de presentar un Nelson Mandela como que prácticamente estuvo de acuerdo con el apartheid Nelson Mandela fue un revolucionario gran aliado del partido comunista de Sudáfrica escuchenlo bien su gran aliado político fue el partido comunista de Sudáfrica sus grandes amigos personales Nelson Mandela convocó una vez que ganó la presidencia de la república convocó a una comisión de la verdad la justicia y la reconciliación de Sudáfrica los que se habían cometido eran horribles hace días pasamos una película no sé si ustedes la vieron domingo a las 9 de la noche por BTV pasamos una película sobre estos hechos y esa comisión investigó todos los años y todos los crímenes cometidos con el poder legal que le dieron podía citar como diría una fiscal vicefiscal cuando citan de manera que tiene obligatorio asistencia la citación a alguien esa comisión tenía el poder para combinar citar y obligar a comparecer a cualquier ciudadano de Sudáfrica a cualquier funcionario no importa su nivel así yo quiero aquí y que un día me citen a mí estoy a la orden de esa comisión si tengo que despojarme de mi inmunidad me despojo desde ya de mi inmunidad y me pongo al servicio de esa comisión y que me pregunten y me investiguen todo lo que tengan que investigar pero que investiguen a todos los responsables que han llamado golpe de estado y que nadie se esconda detrás de las faldas de Almagro con el perdón de las faldas y de las mujeres chiste machista pido perdón y retiro el chiste lo que no retiro es la verdad que no se vayan a esconder detrás de los calzoncillos de Luis Almagro en la OEA asco ¿verdad? pido perdón y retiro el chiste también por asqueroso ay porque salen ahí mismo Julio Borges tengo inmunidad Julio Borges tiene inmunidad yo le digo a todos los diputados de la oposición renuncie en su inmunidad yo renuncio a la mía y vamos a presentarnos en la misma calidad frente a la comisión de la verdad y que se diga la verdad se establezca la justicia y busquemos la paz es el reto que le lanzo a Julio Borges renuncie a tu inmunidad Julio Borges y preséntate a la comisión de la verdad para que se sepa la verdad total verdad de lo que ha sido la conspiración del año 2017 y los crímenes cometidos esta comisión de Nelson Mandela estableció unos regímenes de perdón de justicia y perdón de acuerdo al nivel de verdad se presentaron ante ella torturadores que asesinaron a decenas de miembros del Congreso Nacional africano de hermanos negros de Sudáfrica confesaron sus crímenes todos se establecieron las responsabilidades y se hizo justicia de acuerdo al nivel de responsabilidades pero Sudáfrica supo la verdad y Sudáfrica a través de esa verdad pudo iniciar su proceso de reconciliación y marcha hacia el siglo XXI difícil costoso doloroso muy doloroso nosotros no estamos en esa condición de Sudáfrica hemos evitado una guerra yo quiero evitar una conflagración quiero derrotar de antemano cualquier justificación de una intervención gringa imperialista por eso creo que esta metodología de una comisión constituyente plenipotenciaria superpoderosa originaria de verdad justicia y paz va a tener grandes resultados para que Venezuela se encuentre nuevamente en la esperanza de la reconciliación de la justicia del perdón y lo más importante la paz la paz perpetua a la que tiene derecho el pueblo de Venezuela esa es la gran esperanza que yo tengo y fue el primer pensamiento que tuve cuando tomé la decisión de convocar a la asamblea nacional constituyente no hay otro camino que lo sepan aquí y más allá que lo sepa el mundo entero solo la asamblea nacional constituyente puede solucionar el gran conflicto creado por la arremetida violenta de los sectores golpistas de la derecha solo la constituyente es la solución solo la constituyente es la paz verdadera del país solo la constituyente puede superar esta circunstancia por eso creo que el primer acto de la constituyente plenipotenciaria originaria soberana debe ser el tema de la paz de la justicia de la verdad de puertas abiertas ustedes se imaginan 545 constituyentes que cosa tan hermosa todos los municipios del país van a tener por lo menos un constituyente desde el municipio más lejano por allá en Trujillo Carache donde nació nuestro gran Arrimiro Gabaldón el próximo sábado los invito a que vayamos juntos a llevar al comandante Arrimiro Gabaldón a donde debe estar al Panteón Nacional invito a toda Venezuela a que vengan con sus poemas con sus cantos desde el municipio por allá en Carache por allá en Marigüitar todos los municipios del país van a tener su constituyente 335 constituyentes municipales primera vez en la historia de Venezuela primera vez en la historia de un cuerpo legislativo en la historia de la humanidad estamos escribiendo historia y las capitales de los estados van a tener 2 constituyentes y Caracas como capital de la república elige 7 constituyentes creo que debió haber elegido más porque hay estados que tienen 29 municipios y van a elegir 29 constituyentes más 1 30 constituyentes como el Táchira o Trujillo ¿cuántos municipios tiene Trujillo? 20 constituyentes más 1 21 pero además vamos a elegir constituyentes por la clase obrera primera vez en la historia voto directo universal y secreto constituyentes por los pensionados y pensionadas por los estudiantes y la juventud por los campesinos y pescadores 545 constituyentes instalados trabajando con 4 instrumentos me permito profesor Escarra creo que es un tema muy importante presidenta de la comisión de la verdad jurisconsulta doña Silita Silia Jurisconsulta fue presidenta de la asamblea nacional cuatro años y medio fue procuradora general de la república y fue abogada del comandante Chávez y de los militares del 4 de febrero desde el 4 de febrero hasta que salieron de la cárcel 26 de marzo del año 94 es mi jurisconsulta preferida ríete ríete con libertad gracias es la jurisconsulta de mi corazón entonces esta asamblea nacional constituyente establecida con los poderes que va a tener una asamblea nacional constituyente de puertas abiertas es la única que puede sentar las bases para la nueva paz la llamo nueva así porque necesitamos renovar la paz las bases morales los países no están hechos solamente de bases materiales están hechos nosotros estamos hechos de bases espirituales morales tenemos tenemos que renovar las bases para la paz y tenemos que establecer castigos muy severos para los delitos que han surgido en estos 18 años muy severos muy severos aquel que llame a golpe de estado debe ser castigado por lo menos con 40 años de cárcel mínimo sin beneficio de ningún tipo están de acuerdo así lo pienso aprobado aquel que llame al odio por razones políticas religiosas aquel que llame a atacar a alguien por sus ideas aquel que proceda a destruir a quemar a destruir un ser humano por su forma de ser por su color de piel por sus ideas debe tener 40 años de cárcel por lo menos también si ejecuta ese crimen autores intelectuales y materiales así lo quiero así lo pienso y así lo voy a proponer y así lo vamos a lograr tenga la seguridad la constituyente por lo menos tiene 4 instrumentos si me permiten son 5 para las 8 le vamos a sabotear el programa con el mazo dando a Dios dado hoy unos 15 minutos tomáquitas para que termine a las 5 de la mañana hoy y no a las 4 y 45 vamos a dar un aplauso al camarada Diosdado Cabello Rondón líder revolucionario firme leal hermano ahora cuatro instrumentos esto es importante explicarlo porque el poder constituyente convocado en el año 2017 por mi como jefe de estado usando las atribuciones que la constitución me da el poder que la constitución me da tiene una misión gigantesca para hacer la paz para cambiar el modelo económico la misión principal doctor Escarra de la constituyente del 99 era redactar una nueva constitución y echar las bases jurídicas para refundar el estado hoy podemos decir haciendo un balance riguroso de las expectativas del 99 de la constitución del 99 de los mandatos de esta constitución misión cumplida hemos cumplido ampliamente la misión que nos mandató esta constitución y ahora vamos a un proceso más complejo más bonito el mandato de esta constituyente no es hacer una nueva constitución el mandato de esta constituyente es utilizar sus poderes para hacer la paz para construir la paz para un nuevo modelo económico y al final del camino una constitución mejorada perfeccionada pero es la constitución de 1999 nuestra constitución y paso y explico con su permiso explico sus señorías como dicen allá en España en España en el congreso no le dicen diputados sino señorías no se llama congreso se llama las cortes hace 206 años aquí dijimos ni amos ni capataces hoy decimos igual ni amos imperiales del norte ni capataces como Julio Borges pueblo libre pueblo constituyente es muy importante este tema Jorge Rodríguez otra vez me criticaba en una reunión el padre el padre de Héctor porque este tema está importante y siempre lo dejamos de último en los actos públicos y de repente al final puede ser que menos gente lo escuche yo tengo 48 minutos 34 segundos tomando decisiones y haciendo esta exposición de las propuestas de la comisión de la verdad pero es muy importante y yo le pido a la comisión constituyente a la comisión de la verdad a las candidatas a los candidatos a todos los opinadores que vayamos explicando los cuatro instrumentos con los cuales la asamblea constituyente va a cumplir su misión es una misión integral son cuatro instrumentos pudiéramos decir que cada instrumento permite cumplir la misión yo creo que la grande misión la gran misión es la paz en primer lugar la justicia la verdad eso va a ser bello solo por eso se justificaría una constituyente la segunda gran misión es el nuevo modelo económico post petrolero el poder que me den que nos den para nosotros poder actuar sobre el nuevo modelo económico y acabar con el sabotaje a los precios a la fijación de los precios y a otros elementos claves de la economía productiva de nuevo tipo lo tercero que yo he planteado es la constitucionalización de todas las misiones y grandes misiones empezando por la gran misión vivienda Venezuela barrio nuevo barrio tricolor barrio adentro salud barrio adentro deporte barrio adentro cultura en amor mayor los pensionados misión transporte todas las misiones aquí con nombre y apellido para que nadie se la pueda quitar al pueblo nunca en 100 200 años el otro tema clave es el capítulo eso si es nuevo el capítulo dedicado a darle garantías de futuro a la juventud venezolana el capítulo de la juventud venezolana ahora como cumplir esa misión para democratizar más el país para estabilizar el país cuatro instrumentos si me equivoco me corrigen tres de estos instrumentos los aplicamos ya en la constituyente del 99 uno estuvo planteado pero no dio tiempo para su aplicación el primer instrumento son los actos constituyentes Silvia con un acto constituyente la constituyente plenipotenciaria puede gobernar sectores importantes del país y estabilizar con un acto constituyente si mal no me equivoco como dicen la constituyente le dio un tate quieto al viejo congreso de la república y reguló sus funciones fue el señor llamado por ustedes Capriloca así le dicen ustedes yo no metió el señor Capriles Radoz que era presidente de la cámara de diputados por COPEI COPEI anótenlo mucha gente joven no sabe ni que es COPEI por el estado Zulia el papá ay papi 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 le compró un cargo de diputado y después aquel que llamaban Salas Romer Frijolito 1 en mi presencia siendo un joven diputado de 35 años lo propuso como presidente de la cámara de diputados y el señorito ya pespirito con su nariz respingada porque ellos son así nos miran por encima del hombro nosotros no no somos igual que ellos metió un recurso ante la corte suprema de justicia entonces ustedes que son jurisconsultos y jurisconsulta deberían explicárselo al país lamento mucho no haber traído ese libro metió un recurso diciendo que era inconstitucional era ilegal y era imposible que la asamblea constituyente le impusiera normas al poder constituido al congreso de la república y la corte suprema de justicia de entonces en manos de la vieja camada política le dijo compadre vaya a alabarse el palto que la asamblea constituyente está por encima de todos los poderes constituidos y puede hacer eso y más y el hombre se fue con la cola como es que dicen la cola entre las piernas palo le metieron pues palo de gallinero que le dicen eso es jurisprudencia señor magistrado eso se llama jurisprudencia vigente la jurisprudencia sobre el poder constituyente en Venezuela es bella y en otros países como Francia Colombia hay jurisprudencia internacional sobre el poder constituyente como derecho humano de los pueblos como derecho democrático de los pueblos eso es muy importante para los debates y las decisiones que vienen muy importante explicarlo conocerlo difundirlo los actos constituyentes anoten ahí con los actos constituyentes la constituyente puede como dice actuar y establecer nuevas reglas de juego de acuerdo al 347 para transformar el estado para actualizar el modelo jurídico segundo instrumento querida vicefiscal general de la república mujer de justicia Harrington Caterin los decretos constituyentes la constituyente con un decreto en 1999 creó la comisión de emergencia judicial e intervino todo el poder judicial yo no me acuerdo si también se intervino el ministerio público entonces creo que no Manuel Manuel Quijada constituyente que en paz descanse fue el presidente de la comisión de emergencia judicial y adelantó un proceso muy hermoso de transformación del poder judicial podrido que había en este país y echó las bases del nuevo poder judicial que va levantándose cada vez con mayor vitalidad a través de qué de un decreto constituyente en tercer lugar no lo utilizamos en el 99 las leyes de carácter constitucional las leyes constituyentes que están por encima de las leyes ordinarias y de las leyes orgánicas que es lo que estoy proponiendo la primera ley constitucional la primera ley constituyente debe ser para establecer los poderes plenipotenciales de la comisión de la verdad la justicia y la paz y también justicia para todos es correcto puede la constituyente tiene el poder para reformar cualquier ley de la república la que sea desde el primer día y lograr lo que dice es el 347 el 347 es muy claro se puede convocar una asamblea nacional constituyente 347 con el objeto de transformar el estado eso está bien claro crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución que es el cuarto instrumento no es el único ni es la misión central de esta constituyente al final del camino la constituyente podrá presentar un nuevo texto constitucional siempre de todas todas será un texto constitucional basado en la madre constitución pionera de 1999 perfeccionando ampliando mejorando el texto constitucional de 1999 para consolidar el proceso de paz justicia y transformación que Venezuela necesita hoy la constituyente es el cambio verdadero ustedes quieren un cambio profundo en este país es la constituyente el instrumento ustedes quieren paz es la constituyente el instrumento ustedes quieren que solucionemos los problemas de esta patria la constituyente si es la solución digo yo desde mi corazón cuatro instrumentos para cumplir una labor heroica histórica y yo sigo llamando a toda nuestra patria a incorporarse al gran diálogo al gran debate a la gran movilización constituyente no permitamos que nada nos perturbe nada de aquí al 30 de julio quedan 18 días y unos segundos que nada nos perturbe el consejo nacional electoral hoy ha sido muy claro su presidenta la rectora Tibisay Lucena mujer firme honesta leal valiente dijo que el próximo domingo 16 de julio convocó a un simulacro electoral eso si va a ser un evento electoral de verdad el próximo domingo para que todo el mundo pueda acudir a los centros electorales a ensayar su voto a aprender a votar a aprender todo de la constituyente yo convoco como jefe de estado a todo el país al simulacro electoral del próximo domingo 16 de julio como una gran feria una gran fiesta electoral también dijo una segunda cosa interesante compañera presidenta compañero presidente del poder ciudadano víctimas de las guarimbas y los crímenes de la derecha presidente del tribunal magistrados altas autoridades presentes vicefiscal general de la república dijo porque algunos sectores de la derecha han amenazado con sabotear los centros electorales ella dijo centro electoral que sea saboteado centro electoral que se va a eliminar para las próximas elecciones me parece muy justo muy bien centro electoral que saboteen inmediatamente establecerán un nuevo centro para que la gente vaya a votar nadie se va a quedar sin votar nadie me estaban explicando como son los mecanismos porque ellos en algún sitio donde ellos ponen sus guayas ahí están calculando que nadie vaya a votar eliminarán ese centro electoral de acuerdo a lo dispuesto por el poder electoral me parece una buena idea ¿no les parece? así que en las próximas elecciones de gobernadores de alcaldes y de presidentes de la república ese centro electoral no existirá seguridad y paz y seguramente bueno todo el mundo pendiente la gente tiene derecho a votar ¿verdad? ¿cómo le van a impedir a votar? es un derecho humano son unos cobardes ¿estoy de acuerdo? y en tercer lugar anunció algo interesantísimo que pone a prueba el régimen y el sistema electoral la universidad central de Venezuela históricamente elaboró la tinta indeleble que le dejaba el dedo uno azulito y la gente salía de votar y mostraba el dedo en esta oportunidad no va a haber tinta porque se negaron a hacer la tinta pero para eso tenemos el catagüeya que es más efectivo que cualquier tinta compadre nada podrá nada podrá parar esas elecciones y la gente no tendrá su dedito manchado sino tendrá su conciencia clara y menos realito compadre menos realito para Cecilia arrocha como lo dice lo dice él no lo digo yo son anuncios importantes del poder electoral que debemos acatar todos los venezolanos todas las venezolanas sin lugar a duda es el único camino que tenemos en momentos de la historia siempre hay una dos tres opciones los que han estado en guerras aquí la generación de los 60 presente los compañeros de Arguimiro de Alberto Lovera del Motilón de Fabricio del Chema Sager de Víctor Soto Rojas sus hermanas sus hermanos sus hijos saben lo que es la violencia porque la vivieron como víctima Julio Escalona era un muchacho presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB cuando eso era una institución que conmovía al país allá está otro presidente diez años después de Julio Escalona Julio Escalona se fue para la montaña dejó las novias que tenía en la Universidad Central fue lo que más le costó tomó un fusil y no mandó a otro se fue junto a Américo Silva aquí está uno de sus hijos junto al viejo Soto Rojas ellos no mandaron a otros y le pagaron ni le dieron castagón ellos mismos se fueron al combate a la batalla allá está Erick Rodríguez Mieres también presidente de la Federación de Centros en qué año diez años después es casi Julio diez años después dos generaciones aunque Julio se ve más joven que tú Erick es un problema pigmentario se ve más juvermoso que tú es posible dice ellos saben lo que son las opciones en esa época hubo dos tres opciones ¿verdad Julio? después ellos vieron en los 70 la opción de la lucha pacífica de la lucha electoral de la lucha política de la lucha sindical y siempre buscaron la paz hoy no tenemos dos tres opciones hoy solo hay un camino y una opción para la paz y tiene nombre y apellido y ya tiene la bendición de Dios y tiene la bendición del pueblo y se llama Asamblea Nacional Constituyente el único camino a la paz a la justicia a la refundación y a la reconciliación de los venezolanos y las venezolanas lo juro la constituyente va a ser el camino de la reunificación de Venezuela llegó el momento es el superpoder el superpoder ¿de quién? del soberano yo agarré el poder y se lo entregué al pueblo ahora le toca al pueblo con sus constituyentes y conmigo al frente del Estado reconstruir la paz renovar la paz reunificar a los venezolanos atraer convocar oír yo les pido una oportunidad a los venezolanos y las venezolanas compatriotas que me escuchen y me ven te pido una oportunidad para la paz para el diálogo para el reencuentro para la reconciliación y la oportunidad que te pido se llama Asamblea Nacional Constituyente el camino de la paz ese es el camino Jorge Rodríguez toma nota Héctor Rodríguez padre e hijo quiero ya para finalizar este momento de este encuentro en donde hemos recibido el informe de la Comisión de la Verdad la Justicia y la Paz y donde he entregado la propuesta para el proyecto constitucional de la Comisión Constituyente que se va a establecer para la Verdad la Justicia y la Paz quiero aprobar la propuesta que me ha hecho la Presidenta Delcy Rodríguez el Canciller compañero Samuel Moncada de crear un fondo especial de carácter nacional para la atención integral de las víctimas de la violencia y le voy a depositar inmediatamente para todas estas actividades de reparación de víctimas 40 mil millones de bolívares aprobado fondo nacional integral para la atención de las víctimas fondo independencia aquí está aprobado Canciller cúmplase son muchas cosas que faltan por hacer sabemos que lo material no es lo central lo importante es que haya justicia que haya reparación que haya compromiso de no repetición y que se nos lleve al camino de la paz y no se repitan más estos eventos Dios santo pero también sabemos que el golpe de la pérdida de un familiar siempre acarrea golpes materiales económicos para la familia yo quiero que se establezca un subsidio un apoyo monetario especial integral para la familia de todas de todas las víctimas desde el golpe de estado 2002 hasta la guarimba del 2017 y se pueda cubrir las necesidades de vivienda transporte educación reparación las necesidades integrales reparación moral reparación humana a través de la justicia y también reparación y apoyo material salud en todos los sentidos para eso estoy aprobando este fondo son las 8 y 18 minutos le quitamos 18 minutos al mazo dando estamos en cadena nacional de radio y televisión y le doy las gracias a venezuela gracias denme la oportunidad de paz les pido una oportunidad desde mi corazón a toda venezuela para buscarle a los problemas de la patria una gran solución asamblea nacional constituyente el camino de la paz gracias venezuela que dios bendiga nuestra patria que dios bendiga a las víctimas y basta de violencia de esta manera ha concluido la reunión que sostuvo el jefe de estado venezolano con los integrantes de la comisión nacional de la verdad la justicia la atención a las víctimas y la paz desde la sede de la cancillería venezolana en este acto el jefe de estado venezolano aseguró que la violencia promovida por sectores radicales de la oposición se ha ido derrotando en el país incluso agradeció la altura moral y espiritual que las víctimas y sus familiares han tenido en los últimos días esto con relación a la medida humanitaria que otorgó el máximo tribunal del país el TSJ al dirigente opositor Leopoldo López de casa por cárcel incluso el presidente Nicolás Maduro afirmó que el ministerio público es cómplice de la conspiración y de los delitos que ha permitido la impunidad en el país esto en base a los informes que le presentó esta comisión sobre la actuación de dicha instancia en los últimos diez años con esta información nosotros vamos a despedir esta transmisión conjunta de radio y televisión la mujer que quiero tiene que ser corazón fuego y esfuerzo ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de radio y televisión la mujer y la mujer y la mujer y la mujer Gracias por ver el video.